Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft, esta vez en el sistema administrativo 7x. Aprenderemos cómo revisar las compras de un artículo. En el módulo de compras y gastos, menú de informes de inventario, opción compras de un artículo. La ventana que aparece a continuación es bastante sencilla en cuanto a establecer los parámetros que vamos a establecer para poder visualizar o que se van a visualizar dentro del reporte. Establecemos un proveedor, bien sea de manera independiente o de manera general. Las zonas de igual manera, el artículo de igual manera. Incluir fracturas por compras, órdenes por compras o requisiciones. Las agencias, agencias en general, fecha X hasta una fecha Y. Podemos ordenar por fecha o bien no. Y esta vez sí, podemos visualizar y posteriormente imprimir. Visualicemos. El informe que aparece a continuación nos muestra la lista de artículos comprados con un documento a nombre de artículo, comprado a, fecha, unidad, precio unitario, cantidad y total comprado. Y en la parte final del reporte muestra el total general de los campos previamente dichos. Y de esta manera podemos visualizar o imprimir los reportes de los artículos comprados. Muchísimas gracias por utilizar PremiumSoft. Hasta la próxima.